No, ya YouTube ya es mucho pedo, güey, ya. ¿Qué? Es mucho pedido bailando. Esa es el de la copia, güey. ¿Qué eres? Pero me dicen que ella está metido en mi cariño. ¿Esta da fe? ¿Esta es el de la copia? ¿Esta es la música? No, güey. ¿Lo traes ahí? ¿Esta es la radio? ¿Qué? Yo la siento muy grande. Es mío. Porque tú no haces de... La huele está muy triste, la huele. No, güey. Es una peda, la huele. No, güey. No, güey. No, güey.